You can run out for a long time Run out for a long time Run out I'm going to see if there's Maestria and there's no shit Aviso, guys I'm going to record this as it comes out And just because of the clickbait I'm going to render it and upload it directly Well, how many months have you here? By the way, guys We didn't play much in the PvE But today we got a couple of good games The new character is cool And Snyder is the first time I saw it I was practicing it a little bit in the PvE No, it's not the first time I saw it I already know the abilities I already saw fights with that Really? I don't know the passive passive I mean, the passive I made a mess because every time I want to move it in a direction I came back to the other side But well, I have to see what happens I'm not going to review the abilities This can take a lot of time Because it's PvE So, let me give a little bit of your life Ah! Suerte to all of you with the coronavirus No se me mueran muy rápido, please Can I see you? A special off the channel Efe 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 O sea, M 또 las skins están acá No, falta una Falta... Falta la del otro que parece como de Danube Y el de cabeza de calabaza Que rentable es subirse con este bicho, me voy a subir la guadaña de primeras, ah no, que te dan las tres habilidades Me supongo, ah yo iba a top El pretoriano da un asquito que te caga El mid lane, a ver, los vaqueos, pon tu vaqueos ni Ah, es igual al vaqueo del otro pretoriano Ojo, que se están matando en medio, tu déjalo, tu déjalo Ah, bueno Ah, la animación de muerte también está bonita Chesney, mira Tiene unos básicos horribles, eh Esto me encanta que chupara por tres personas No, con tres luis y ni una luis Pero aguanta el bicho, eh No, con tres luis Ah, me confundí No gasta maná ¿Qué será el círculo en medio? El círculo en medio debe ser donde silencia de la os Ya me voy ¿Usted te gastaste el maná? ¿Con qué te viniste tú? Ah, vale Vale, esto es por acá Esto es por acá Ah, no hagas un poco en placción No, puedo compro No, puedo compro Ah, tenemos uno que es JG El mid chile la de C solo, ojo que la de C ya tiene esta super bien el bicho ahi esta me encanta como corre como lo llevas tu? sin audio me parece no way to stop me voy a ver si pobrecito me viene ok enserio? no me voy a dormir? real? che lo de la chupada de vida esta super bien me confundi la pasiva con la pasiva de ojo ah no se muere por el inmetro pegarle el CC y le chupas ya tengo un cooldown voy a chupar un poquito de vida y me voy a quedar hasta que este juego creo que tengo los de picos tan altos what the fuck cuéntame que me encargue del juego ehhh mira traeotepion ya ha llegado mas rapido lo bueno es que asi no de cuanta pajara la grita ah no el medio no esta poniendo y el ADC? bueno el ADC esta haciendo lo que puede vale compro esta voy voy a decirme cuando te llamas mi señorita lastima que no te muestran los escalados macho porque no tienes ni idea de cuanto hace la cada habilidad solo te muestra cuanto AP tienes genera 4 potes idénticas de si mismo vamos a ver ehh ah no ah que se asusta coño no habrá alguien por aqui no pero que si se acerca o no mas pega bueno es ney puesta otra cosa hay que se acerca o no mas que no hay que ser hay que ser que la piratita Buena Snell, fuiste tu no? Ay no me la llevo Poli, yo, pom Cada juego viene por... Ah man, que pasco WTF Casi el otro es un normal WTF Era obvio que iba a venir el otro porque Va y se va por el otro Al WTF Ese esta regulero, como esta el otro JG De ellos Este es el JG de ellos 3-0 va Los dos van bien Los dos van bien ¿A que estan apuntando ustedes? Porque se estan haciendo una build La misma Ah Sonya Como... Yo como siempre voy a por el mismo daño Voy Voy Che pero me encantaria que fijara y chuparle la vida al que tiene que ser no a los minions macho El combo es al revés macho Ah Esta ahi atras Unas baiteadas que se clava este bicho man Tienes buen rango Tienes buen rango? No Tienes muy poquito Menudo este yo No No churpa nada Osea literal Por ahi crece con otra cosa o algo por el estilo Porque Va a ser sanguinaria entonces No No papi tu te vas Si haces counter asi mismo No le llegue a tirar la ignite Ay dios Suerte que suben los otros dos pianos No No Ulti No ulti Ninguno de los dos Pero Esos chupan Porque esos chupan Porque esos dos si chupan y nosotros no Si tienen lo mismo que nosotros Si tienen lo mismo que nosotros Ah las cosechas bro Tienen un huevo de cosechas estos tipos Tienen un huevo de cosechas estos tipos Este va con 5 yo voy con 4 A mi me sirvió mucho el soñazo ahi porque hice daño a los Estúpidos Si me di cuenta Y el de arriba tiene 7 Si van bien esos dos Tendríamos que pensar en rotar al medio nosotros El bot que... La bot que gana si mira ya... Ya tiró No pero lo... porque lo estuvo ayudando el JG Si no no hacía nada ese tipo Si no no hacía nada ese tipo No Ah le cortaste la canalización Se hace counter a si mismo el bicho este macho Si le das dos veces a la misma tecla Se corta me parece la canalización Es una masaca Es una masaca Me empupo el... el silen... el... El silen... el... el silen... el... El p... el p... osea Peta un huevo el pb eh Me doy cuenta por tu audio Lo mato No, estoy... La basura esta del discord que siempre... Tendríamos que conectarnos por League of Boys aquí Pero como funciona el pb... Che y si nos hacemos el bichito este... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué pasó? Tiene buen daño para farmear... Vamos a ver... Vamos a ver... Voy... Eh... Como protek voy... Claro... Vale... Ya aprendí algo nuevo... Hijo de... Voy... Mua... Flaco... Volve... 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 Regresivo el tío... Regresivo el tío... Tienes... 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 Volve... 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 Te recojo... Te recojo... Te recojo... Ojo la gente que hay... Vámonos... ¡Vámonos vámonos vámonos vasmonos vámonos vámonos vámonos! Vámonos 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 ¡ HEYYY! Que asco que dan los Sonias men... Tóma... Joder... Uno se tira en una triple... T disse... Presenta... nenhum... Una pelote... Es que es la primera vez que veo un bicho que se hace counter a sí mismo Porque tú estás con la ulti y te tiran la os y te la cortan Te la quieres cortar Hay uno que va re agreste, va directo a Rabadon ¿En serio? Voy para abajo Uy, pendejo, suimenzo, suimenzo, vacha ¿En serio el chico que me da? Tiene huevos macho Que kilombo, que kilombo, que kilombo, que baja de FPS así, que kilombo Loot Loot Le cortan la canalización A ver qué tal esto acá No voy a hacer un Sony yo también porque si no... Es que es mucha desventaja Pua, es que no puedo ir a mí No le di, ¿rippi? Voy para arriba Un xd Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Me piro Este bicho es una mierda No, no, que es varón, que hacen, que hacen, que hacen Bueno Vamos, vamos, vamos Llego, 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 llego Ese de atrás es una sombra, eh La cagamos, pero Corre perra, corre, 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 no, el perro Hijo Bueno, tenemos varón, tengo varón Lo van a proteger Ista, o sea, ni siquiera Ni siquiera se van a proteger otras cosas, o sea Ista van a proteger el herald Dale, dale, dale Bien, loco, lo mataste Ígido Uff, shit, bro, te hicieron la No, por el No, no, no No, no, el top cae Y si cae la top, venga Ojo Vete, 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 pero ya, no, ni te quedes ahí Ni te quedes ahí, porque hay gente No, no, no TRIPLE Naaah, man, que asco oh en serio wow le puede chupar la vida a todos ahora si estoy chupando ahora si estoy chupando por fin macho por fin dios mio es algo sublime oh se buggea el sonido la curacion esta muy nerfeada de este fidel antes la curacion era mas touch imagino que a campeones enemigos seria mas fuerte no no hijo de perra me tiro de todo nada me la cague retrolea no retrolea era el ultimo que no 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 bueno los que quedan que quedan bueno se tira el burguete what ah ah morelo y liandre tu mas uuuu 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 si vete 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 tú vete tú vete tú vete tú vete tú vete tú ah que dentro de sonya sigue quitando viemos deelen vete macho en serio En serio, no seas tonto Destello, destello para adentro, va a tirar destello, ah no Si, estoy en las nalgas, si, eso sigue salgando Ahora te digo, que si agarra resistencia mágica ¡Eh! ¡SOR INVENTÓN! ¡Eso es! Coño... ¡No, no, 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 no! El silencio no te deja hacer nada, o sea El silencio, o sea, insta bloqueo te pega, o sea Jugarlo contra otras campeones esta super bien este bicho Pero contra el mismo es como... Todo le hace counter a si mismo, ¿sabes? Esto no es nada cuando tengo más trabajo Ahora yo no se que le apaga mi celular que cada vez que me publica Yo voy a hacer algo No, 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 uff Eran los espantapájaros Que cagazo, men Nooo ¡Que paranoia! ¿Con? ¿Parania? Paranoia, paranoia Entré a un arbusto, había tres espantapájaros y yo ya vi mi muerte, men No, pero está súper bien el personaje Esto no está nerviado en lo de chupar, ja La chimba, ja Pero ¿Tú por qué chupas? Yo he vuelto 4 o 5 o hasta al pájaro, no es medio normal macho No, estoy bien Eh, ¿viste? Lo había asesado, que loca, que loca, lo había asesado Ya no me joda hermano, que falso Toma No, no me escape Que mierda, que mierda acabo de pasar ahi macho No, este personaje es seguro No me escape ¿Tú como te fue? ¿Cuál eras? Ah, me tengo que aprender las esquíes Este, no me deja mas, asi aca Ah, vale El otro, el otro ve que me mete, se mete a ver la torreta Vienen, 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 vienen ¿Vienen? No, que delen, que delen, delen rápido No, que delen rápido Voy pa' la top, a pushar Vamonos Super bien este bicho Por lo menos me gusta a mi Hacerlo en mine, no se, pero Está bien Está bien Y tiene buenos daños en jungla y yo no tengo litorn de jungla Eh, vengan aquí Que me viene el JG ¿Qué pasa? ¿Me estoy pushingando? Me estoy pushingando Oh, no, no Barón ahorita no ¿Dragon? Si ¿Dragon? Si ¿Dragon? Si ¿Dragon? Si ¿Dragon? Vale, voy a hacer Dragon ¿Dragon? No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me insta voy, me insta voy, osea, a mi me vieron, no voy al macho, nada. Tres maricas buscándome, dios mío. No, tres maricas, no sé si eran las espantaparras. Venen, 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 venen. Jolo mierda chupando las tres. Sonias, pendejos, ¿otra vez? Toda la aso sería raro, quedó una. ¡Qué duro que está! ¿Ese que lleva? Morelo y... Ah, el Morelo y el cosas. Y Relayton, de pronto. Yo voy por el Leandry, pero bueno, está costando el oro. Hay uno de los nuestros que se está moviendo de una forma impresionante. Y eres tú. ¡Lo que le sacó! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Lo que le sacó este loco! Creo que la build va a ser la que nos estamos haciendo, eh. Ah, que va a 10-10. Tócate los huevos. Por ahí... Esto o esto, pero... Tiene pinta de que... Ah, y el... Cozo para tanque. Se puso a bailar el otro. ¡Mira cómo baila! Qué bonito. Vale, me voy a... Esto tiene pinta de que se termina. Se acaba, pero hay que terminarlo los 5. Si no, lo terminamos los 5. O sea, si vamos de... No, no, no... No vamos a hacer nada. Sí, porque te tiran todas las ultis en el medio y... Eh, que llevo al sapo desde aquí. ¿Lol? No... Esto está muy chimba para robar bufos, Snyder. O sea que... A ver... Coge. Esto es loco. Dejan tirar, no entiendo. Cuánto silencio tienen ellos y yo no tengo... Tenemos todo un silencio. Cuánto rango tiene... Con esto puedes robar bufos, Snyder, viste? No sé, yo te la dejo caer. Tú decide. No, pues tan pendejo. Sí, ¿cómo lo vas a probar? Ah, no sé. Cuando llegue al otro modo, sí. Pero ahorita no. No voy a probar eso. No puedo jugar ahorita una partida con esa mierda. ¿A ti te da mucho lag? ¡Lol! Eso Fidel está mamadísimo. No. Muy poco. A ver pronto. Está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísimo. ¿Quién podemos sacar mucho? Voy a... Voy a guardear entre paréntesis con esto. No puede comprar wards y eso me parece... A ver, macho. Es que... Tú como todavía no has entendido que lo sentiré la sopa comprar, mamón. No, no. No se compra esto. Ah, vale. Tú dices los otros, ¿no? Los otros, pendejo. Es que tienes que usar los otros. Para eso... Yo creo que por eso hicieron el mecanismo también. Porque como tú no usas... Una... Te doy una para que no haya este bicho macho. El problema es contigo. Vale. Lo corre esto. Ok. Y no tiene cooldowns. Claro, todos llegando al mismo lugar tirando ultis, ¿no? Vale, voy yo también. Hijo de perro. No, la perdemos muy inútilmente, güey. Se me quedó a nada, macho. Que el mongla se vaya, macho. No sigue a tirar isna. Eso es el dragón free, ¿no? Si la saben hacer, sí. Van tres y tres ya se hacen el dragón. Limpiamente. No es que se lo estén haciendo. Hay uno que iba por detrás, así que... Por ahí... Si se llega, capaz y se lo roba. Tiene que poner un ward ahí. No, a R y a tomar por culo, o sea... Nah. Te mato. Ah, no, no, no. Que no tiene Sony en ninguno. Mato. Bueno, no, no. Lo mataron a él. Se demoro mucho en tirar el Sony. Yo voy a tirar desde el inicio. Claro, pero... Ah... Eh... Fua. Al morir los maricón, este es muy caro, güey. Tris y dos. Sí. Es muy pescioso. Por ahí, terminar la build con eso... ...es un poco cagada. Porque... ...nos curamos mucho si... ...d... ...de... ...de... ...de dos a tres campeones para arriba. De tres campeones ahora, ¿eh? A ver si lo rugemos Me baiteo el hijo de u puta de una forma ¡Pero una atrás! ¿Qué es eso, men? No, que podemos, que podemos, que estamos todos en full build ¡Uy, sí! ¡Uf! ¡Re full build! ¿Y el otro no tenía R? Sí, tenía Ya la gastó, ya la gastó El que viene si tiene R Es que, por lo que veo en este juego, lo que hay que colaborar son mucho Digamos, si a MOGA era un 5 vs 5 en fin Por lo que estoy viendo, hay que ir los 5 Por lo que trae a la persona, si va solo, o sea Es el menor Se lo borran Van por lo menos 3 personas para que se acompañen con el ceseo O sea, con el asustar ese y el espantar No voy a hacer nada, o sea Pra ver Pua, ahí trae a este peste No, 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 entres, 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 entres Entres Buena Ah, si, pero podemos comprarnos... Tu ya tienes full build, no? Que full build, weon, voy mas mal No es que me andan robando Ah, si Yo se que esta chiquito Se puso, se Como fue tan creíble, hijo No, tu madre es el que va a meter, porque yo no Necesito... Necesito, bueno Si me hago la roca Eso esta grabando, no? Uh, si Voy a ir para youtube, papá ¿Vale? 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 No me dejaron tirar el sony Que asco Hay que vaquiar Tengo un infernal, pero que costa No, no, no A ver Bien Ojo que se tiene ulti, eh Lo mataron Que justo Que justo Y esos dos terminan Soy yo pendejo Lo que pega Lo que pega Guarda Guarda Uyendo No Tu nombre se No mueres Se mueres Se mueres Se mueres Ahí está Te mueres Puto No No tiene Nini Si tal vez no Unas Mercury Centres De Mercurio Si Por el CC Y Hay un tipo Que se está Y se puso Protocinturón What the fuck Dale guacho Que no tiene vida Imaginate Si supiera Tirar Springs Y Que Far PV Jueve uno con una ulti por aah Uh A ver Y Los Vam 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 Varon Varon Vyt Voy, voy, voy Ahora si macho Voy Esto nos chupa mucha vida a un objetivo único Ese de atrás no es único, ¿no? Yo lo robo Y yo me lo robé a él ¡Ay no! ¡A este no! Espera, ¿los niños de arriba tiran la torre? No, no, ahí no protegiendo No protegiendo, dos pushando O sea La torre, nah Hay dos bastardos pushando O sea Algo que le pega la torre Como que tiene segundos, uno es el 37 Ay yo Hay dos Que salimos rápido No podemos nada más proteger eso Se van a suicidar, mira O sea, lo más que le quedan pegada la torre Acaban de llegar a los minions Pum Pegan más bastardos Lul Bueno chicos, espero les haya gustado mucho esta partida Por lo menos que sirva para ver al personaje Y... GG GG